El diputado del partido Frente Amplio, Ariel Robles, usó sus redes sociales para manifestar su malestar por la forma en que detuvieron al presidente de la asociación Vida Nueva Roland Spilling-Wimmer, quien lidera el proyecto del Circo Fantástico. Su detención se dio tras el desalojo del circo del terreno municipal ubicado en Barrio del Prado. Estas son imágenes precisamente de esa situación. El legislador público no es un delincuente, no, es un señorón de 75 años que por más de 25 años le ha destinado su vida a trabajar para que personas jóvenes, niños y niñas de comunidades urbanomarginales, por medio del arte, lograran salir adelante y tener experiencias nunca vividas. Les voy a contar una historia para retratar quién es este señorón que ayer se llevaban detenido. Mi mamá trabajó como docente en la escuela Lomas de Cocoríe Pérez Celedón y muchas veces en la entrega de notas y de forma periódica iba Don Roland a preguntar por los resultados y desempeño de los niños y niñas que participaban en el Circo Fantástico. Lo hacía porque ir bien en la escuela era un requisito para que sus niños y niñas pudiesen ir con el circo a hacer sus presentaciones, incluso en Europa. Por años lo hizo, lo que no ha hecho ningún actor político, mucho menos la municipalidad de Pérez Celedón, lo hacía Don Roland Spilling-Wimmer. Público. El diputado indicó que fue desalojado porque la administración municipal de Pérez Celedón se negó a hacer un convenio, doblando cuanto argumento legal encontraron para sacarlos de ese lugar, que hoy fungía incluso como comedor para niños y niñas. Ese no es un delincuente, es Don Roland, quien vino a entregarle gran parte de su vida a las comunidades más olvidadas de Pérez Celedón. Discúlpenos Don Roland, usted y su esposa, discúlpenos porque usted de Pérez Celedón, la región y nuestro país se merece todos los reconocimientos. No, no nos representa el abuso de autoridad de la municipalidad de Pérez Celedón y su falta de voluntad política para lograr que un proyecto como el suyo se fortalezca. Le debemos mucho a usted, su familia y todo el circo fantástico, agregó. Finalizó diciendo que la administración municipal le debería una disculpa pública.